Los vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama A lomo de un buen caballo, voy a ver a mi güerota Aunque me sienta un buen gallo, me pierdo en esas caderas A un cuaco nunca le fallo, y a mi güera lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forraran Él puse de una montura, y que lo usara una dama Y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las ancas de mi dama Al lomo de un buen caballo, paso a ver a mi güerota Aunque me sienta un buen gallo, me pierdo en esas caderas Cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forraran Él puse de una montura, y que lo usara una dama Y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las ancas de mi dama Bueno, ahí está